¿Qué tal mi gente? Los expertos reales cada vez tienen más claro que la monarquía británica está en mínimos ya no solamente por el tema del cáncer tanto de Kate Middleton como del rey Carlos III sino porque también Harry está dando mucho mucho la lata e incluso por culpa de esa tensión que hay entre los hermanos el príncipe William y el príncipe Harry podrían incluso perder a un asesor muy importante para la casa real británica y todo tiene un porqué así que si os parece mi gente comenzamos y es que no todo es tan sencillo como parece y al final todo tiene que tener una solución o al menos tiene que intentar solucionarse vamos a ver qué es lo que ha sucedido y es que según un rotativo británico de Mirror la disputa del príncipe Harry con William priva al futuro rey de uno de sus principales asesores dice un experto y vamos a ver o a intentar entender por qué priva de uno de los importantes asesores del príncipe William que si para colmo de todos los males ya Pilar Eire nos estaba diciendo que él no quiere ser rey porque no se lleva bien con la prensa imaginaros si encima para colmo sus asesores que digamos que son su muleta personas de confianza que trabajan en la sombra con él tampoco están por la labor bueno la tensa relación del príncipe Harry con su hermano mayor el príncipe William podría resultar costosa en el futuro según un experto el vínculo de los hermanos se ha fracturado últimamente especialmente después de que el duque de Sarses revelará públicamente sus problemas Harry apuntó a su hermano en entrevistas televisivas y en sus memorias Spare esto por un lado ya sabemos que hizo su documental en Netflix que en Spare también en su memoria en el libro que sacó en el año 2023 Harry también tuvo un poco para todo y evidentemente pues esto hace que la credibilidad de la monarquía pues esté también un poco de caída por supuesto que el principal acusado de todo esto siempre es Harry que no lo hizo bien pero el hecho de hablar de cosas íntimas y privadas de la casa real que no funcionan bien como temas racismo y temas muy 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 escabrosos bueno el tema del príncipe Andrés escándalo sexual en fin pues deja la monarquía bastante debilitada según The Mirror continúa diciendo si bien algunos han especulado que la pareja podría volver a acercarse en medio de la mala salud de su familia en particular de su padre el rey Carlos y la esposa de William la princesa Kate parece que cualquier reconciliación está muy lejos es verdad que hay un poco de opinión para todos los gustos de expertos reales que dicen una cosa pero casi todo la mayoría realmente dicen que creen que no aunque es verdad que Harry tuvo un detalle en Canadá en aquella entrevista en los juegos invictus de que quiero a mi familia amo a mi familia y algo así cito palabras textuales aproximadamente dijo de que amo a mi familia y la familia se unen con las enfermedades parece ser que al menos por ahora no se ha visto gran cosa si fue a ver a su padre media hora en plan bueno algo burocrático para quedar bien tanto con él como con la prensa británica y realmente quedó la cosa ahí ¿no? y el experto real Charles Ray cree que sus problemas actuales podrían llevar a que el futuro rey sea privado de alguien que debería ser su ayuda más cercana en declaraciones a The Sun el experto afirmó eran muy muy cercanos y esto es lo que hace que sea tan triste que ahora estén separados cuando William se convierta en rey siempre creí que Harry sería uno de sus principales asesores creo que esto está fuera de la ventana yo creo que sí yo creo que para nada si el asesor que estábamos hablando nos referimos a Harry a ver yo sé que por último ya Harry más maduro y tal sí que es verdad que estaba siempre ayudando a su hermano y tal pero claro hay una fricción ya no solo por ellos sino también por Meghan y Kate que va a ser complicado es que estamos hablando de que de los cuatro nada más que con que haya una persona que no quiera reconciliarse ya sea Meghan, ya sea Kate, ya sea Harry o ya sea William con que uno de los cuatro no quiera vamos a imaginar que Meghan no quiere ¿no? que es la que parece ser que más lata está dando si Meghan no quiere le dice Harry que me da igual lo que tú hagas yo no quiero saber nada de ello y Harry por no estar mal con su mujer va a hacer lo que diga su mujer y no va a intentar reconciliarse con su hermano va a tener cordialidad sí la puede tener evidentemente pero de ahí a una reconciliación lo dudo bueno según este experto real Rae continuó diciendo que la difunta madre de los hermanos la princesa Diana siempre quiso que sus hijos permanecieran lo más posible unidos ¿no? se tenían el uno al otro dijo y fueron ellos contra el resto del mundo pero por supuesto ahora eso no está sucediendo en su libro Harry acusó a su hermano de llamar a Meghan difícil, grosera y abrasiva y alegó que William me agarró por el cuello me rompió el collar y me tiró al suelo durante una pelea explosiva o sea fijar hasta qué punto llegaron incluso las manos tras la noticia del diagnóstico de cáncer de Charles del rey Carlos Harry aparentemente había dejado la puerta abierta para un posible regreso real bueno él esperaba que después de esto quizás tener un quizás ¿no? al hermano en algún sitio hablando también no sé si sabe que que eso que ha hecho él de hacer una declaración a cualquier televisión de cualquier planeta ¿no? de cualquier parte del mundo ¿no? que eso lo podrá hacer él pero que William no le van a preguntar por el hermano porque no son preguntas que entren dentro de la lógica de los periodistas con lo cual no se la puede devolver si lo que esperaba era que le haya devolvido la llamada en privado y no se la hayan devuelto y por eso hemos visto ahí como un parón pues tampoco se la va a devolver o sea primero lo que tiene que hacer Harry es pedir disculpas de forma privada y pública si esto no se da yo creo que el gesto se queda un poco a media según los informes iba a ofrecer sus servicios a su padre de forma temporal tras el problema de salud de su padre pero el mes pasado se dijo que la única forma de regresar es si su hermano estaba de acuerdo con lo cual parece ser que no que no estaba de acuerdo el mayordomo real Grant Harrell sugirió The New York Post en ese momento él Harry por Harry podría tener una conversación con su hermano sobre la reanudación de sus deberes reales pero obviamente han sucedido muchas cosas en los últimos años y eso debe solucionarse antes de que los Ases regresen permanentemente o sea no creo que regresen permanentemente primero porque Megan no quiere está muy a gusto viviendo en su tierra y segundo porque ella considera que no la quieren pero ni en la casa real que fue maltratada según ella como en el propio Reino Unido pues porque se siente más querida en su país bueno el duque y la duquesa de Ases renunciaron a sus deberes reales en 2020 Harry apareció en The Good Morning América en febrero y dijo tengo otros viajes planeados que me llevarían a través del Reino Unido o el regreso o de regreso al Reino Unido así que ya sabes pasaré por aquí veré a mi familia tanto como pueda y le englobaba diciendo familia no dijo a mi padre dijo familia esto es lo interesante pero que creo que como William no le devolvió el guante no recogió el guante es como que se ha quedado parada la cosa y ya no ha vuelto a hacer declaraciones al respecto Harry William ni puede hacer declaraciones ni aunque pudiera hacerla las va a hacer con respecto a su hermano con lo cual no le van a preguntar tampoco sobre eso sería un poco una pregunta fuera de orden ¿no? a un futuro rey en fin esto es lo que os puedo contar yo ojalá se solucione y podamos contarlo en este canal que ha habido una reconciliación pero para ello insisto son cuatro personas las que se tienen que poner de acuerdo las cuatro si hay una sola persona que no quiera ya sea Kate William Meghan o Harry yo creo que la disputa va a continuar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo pero vuestros comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo